¡Echale mi México! ¡Echale mi México! Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores ¡Echale mi México! 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 Me dijo lindo y querido, si muero lejos de ti Me dijo lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí Me dijo lindo y querido, si muero lejos de ti Ay, 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 que bonita es esta vida Ay, 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 que bonita es esta vida Las hierbas guerras que te llevo en la sangre Eres parte de mi corazón Y aquí en mi querido México me tendré que morir ¡Sí, señor!